hey muy buenos días tardes o noches a la hora que estén viendo este vídeo qué tal cómo están cómo les va en su aburrida o divertida vida en el día de hoy vengo con un top 10 sobre los mejores juegos offline cabe recalcar y aclarar que estos son juegos los cuales yo he jugado y esto lo hago cuando me quedo sin conexión o en ocasiones cuando tengo que salir y pues no tengo datos móviles estos juegos me han salvado la vida en varias ocasiones así que si buscas juegos de este estilo este top 10 es excelente para pasar horas jugando a cada uno de ellos pero recuerda a veces es mejor la convivencia con más personas que sólo jugar videojuegos pero si quieres saber algunos juegos para entretenerte comencemos con esta vaina para abrir este top en el puesto número 10 tenemos a máximos 2 máximos 2 es un juego de combates fantásticos basado en combate satisfactorio hemos capturado la esencia de los mejores juegos clásicos de peleas mezclando sus mejores partes para conseguir una experiencia memorable pelea solo o con hasta 4 jugadores en multijugador cooperativo el modo historia es un continuo disfrute esto no se ha hecho desde los 80 en vez de simplemente pasar al siguiente nivel los jugadores entran en una transición animada a la siguiente área creando la ilusión de una aventura fantástica pelea junto con hasta 4 jugadores en línea o en el mismo dispositivo usando mandos inalámbricos héroes con sus roles y armas únicos el tanque el luchador el mago el forajido el curandero y el ninja si trabajas en equipo sobrevives los jugadores pueden revivir a un compañero caído en combate ayudar o curar a tus amigos y es una piña para hacer los malabares con el enemigo en el aire en el puesto número 9 nos encontramos con fury unleashed hazte camino a través de las páginas de un cómic en constante cambio juega solo o en modo cooperativo en línea amplía tu armamento y mejora tu héroe en cada carrera un cómic en constante cambio explora las páginas de un cómic vivo en el que la tinta es tu recurso más valioso y cada habitación tiene una viñeta descubre por qué jon kowalski creador de la aclamada serie fury unleashed está teniendo una crisis creativa e intenta ayudarle un sistema de combos de impacto mata a tus enemigos lo bastante rápido como para liberar tu furia y destruirlo todo tu manera sin hacerte daño aprende a jugar a la perfección y acaba el juego completo en un solo combo épico en el puesto número 8 tenemos a terraria cava lucha explora construye nada es imposible en este juego de aventuras repleto de acción el mundo es tu lienzo y la tierra misma es tu pintura coge tus herramientas y adelante crea armas para deshacerte de una gran variedad de enemigos en numerosos ecosistemas excava profundo bajo tierra para crear accesorios dinero y otras cosas útiles reúne recursos para crear todo lo que necesites y conformar así tu propio mundo construye una casa un fuerte e incluso un castillo la gente se mudará a vivir ahí e incluso quizás te vendan diferentes mercancías que te ayuden en tu viaje pero ten cuidado aún te aguardan más desafíos estás preparado para la tarea en el puesto número 7 nos encontramos con shadow blade shadow blade es un juego de acción y plataformas en dos dimensiones en el que los jugadores controlan a kuro un peligroso niño embarcado en una peligrosa misión convertirse en el auténtico y único shadow blade para poder lograr este objetivo nuestro ninja protagonista tendrá que atravesar docenas de niveles repletos de trampas y enemigos en los que tendrá que demostrar todas sus habilidades y sus habilidades no son pocas cortar enemigos por la mitad con su espada lanzar estrías ninja o hacer saltos y dobles saltos sólo son algunos de los movimientos de kuro entre el principio de cada nivel y el final de los mismos encontraremos enemigos armados con escopetas o porras reboteadores que nos permitirán saltar más alto o muros verticales por los que tendremos que trepar fosos de pinchos ascensores plataformas flotantes y mucho más todo ello repartido en varios ambientes diferentes shadow blade es un excelente juego de acción y plataformas con un apartado visual sobresaliente que destaca gracias a su preciosa dirección artística en el puesto número 6 tenemos a fatis differing world este es un juego independiente el cual es bastante interesante en dicho juego serás convocado a un mundo diferente para derrotar al rey demonio pero tú puedes elegir entre la aventura y vagar libremente por este mundo características granja pescado y aventura mejor equipo forjar y encantar síntesis de pociones aprenda y actualice sus habilidades haz amigos y construye tu equipo obtén títulos este juego proporciona seis personajes incluyen dos personajes gratuitos guerrero y arquero y cuatro personajes de pago mago invocador asesino y poisoner tienes dos oportunidades de jugar personajes de pago gratis todos los días si te gusta el juego puedes pagar tres dólares para comprarlo en la mitad de este top nos encontramos con stardew valley acabas de heredar la vieja parcela agrícola de tu abuelo de stardew valley decides partir hacia una nueva vida con unas herramientas usadas y algunas monedas te ves capaz de vivir en la tierra y convertir estos campos descuidados en un hogar próspero crea la granja de tus sueños construye la desde cero en una de las cinco configuraciones del mapa domina tus habilidades con la ganadería cría animales siembra cultivos y fabrica maquinaria útil entre muchas otras cosas únete a la comunidad local entabla amistad con más de 30 habitantes de pelican town personaliza tu granjero podrás elegir entre cientos de opciones de personalización de personajes instálate esto y empieza a formar una familia comparte tu vida en la granja con los únicos 12 personajes con los que podrás tener una relación explora grandes y misteriosas cuevas y encuentra monstruos peligrosos y tesoros valiosos en el cuarto puesto tenemos a typoman remastered typoman inspirándose en las vidas de los escritores más entregados te invita a explorar el poder de las palabras a través de la eterna lucha entre el bien y el mal ponte en la piel de un personaje hecho de letras que lucha por abrirse camino en un mundo oscuro y hostil a pesar de su corta estatura cuentas con un poderoso don crear palabras y con ellas modificar tu entorno mide bien tus palabras pues puedes hacer tus sueños realidad o ser tu peor pesadilla en el tercer puesto nos encontramos con chif y chef la ensalada de piña y rábano es el plato favorito del chef llamado chif una vez más acercándose al refrigerador chif y se encuentra mágicamente en nuevos mundos en los que tiene que encontrar los ingredientes para su platillo favorito armado con tus habilidades culinarias e ingenio embárcate en esta deliciosa aventura recoge ingredientes mientras te abres camino a través de densas junglas montañas cubiertas de nieve y un pantano viscoso supera 60 niveles llenos de aventura y diversión junto a chifi recoge herramientas de cocina únicas que desbloquearán superpoderes para ti como escalar paredes con un cuchillo afilado teletransportarte con una sartén y saltos de altura gracias a un martillo de cocina busca y recoge hamburguesas secretas en cada nivel con las que podrás desbloquear nuevos elementos en el guardarropa del chef en el segundo puesto tenemos a pascal wager pascal wager es un desafiante juego de rol y acción dentro de un oscuro mundo de fantasía ponte en la piel de los mensajeros y descubre la historia que esconde la misteriosa niebla oscura los colosos las misteriosas criaturas que han esparcido la niebla oscura que antaño volvió a las tierras de solas como mensajeros deberemos explorar diversos lugares hechos a mano en este intrigante mundo lleno de secretos misterios ocultos e historias la verdad encubierta de solas espera que las reveles en el primer puesto y como el mejor tenemos a reventur eres un héroe y se supone que debes hacer cosas heroicas pero a veces se te va la pinza y haces alguna que otra locura 100 finales distintos elige tu camino cada decisión desinvoca en un final distinto encontrarás el auténtico final acaso existe un auténtico final solo hay una forma de averiguarlo un montón de momentos graciosos el mundo no cambia cada partida pero tú sí bueno si cambia pero eso es un secreto que tú debes descubrir una gran cantidad de contenido desbloqueable personajes jugables skins pistas efectos visuales y más totalmente gratis un montón de secretos y referencias a películas y videojuegos pero como son secretos no te los voy a contar magia incluso un juego tan pixelado pero alucinante lleva un montón de tiempo y montañas de dinero para ser realizado pero tú puedes conseguirlo y jugarlo por menos de lo que cuesta una copa no te parece eso magia viajes en el tiempo modo battle royal mímicos muertes permanentes escopetas minería recolección de recursos construcción de bases puntuaciones globales agricultura bueno puede que aquí haya exagerado un poco o tal vez no humor si también hay de eso y de distintos sabores disponibles es un juego alucinante que te dejará alucinado ahora bien una vez dicho esto yo me despido de ustedes en el día de hoy no sin antes recordarles que si el video les gustó y les sirvió me apoyarían mucho dejándome su like su suscripción y así pueden su compartición para más videos random y nos vemos en un nuevo video si es que me han de que hablar y ahora sí que sí dicho esto nos vemos hasta la siguiente adiós y y y y y y y y y